El quien es quien de este combate estelar de la noche Muy importante en donde podemos ver la gran diferencia en edad para el Maravilla López En esta altura también se la lleva López, pero observen en alcance Están idénticos con todo y que Maravilla López tiene 3 pulgadas en ventaja Vamos al perfil 4 En la esquina roja estará Saúl Baby Juárez, ahí lo vemos Y esta esquina presentada por Ford, clasificado séptimo por el Consejo Mundial de Boxeo Y quinto por la organización, fue campeón Minimosca en los Estados Unidos y latino del CMB Mucha experiencia Por su parte, el Maravilla López, muy enfocado como le pueden ver el rostro en la cara Está ya bien afilado, 8 veces títulos en los pesos mínimos Minimosca y Mosca Con una marca de 15 y 6, ha peleado 300 asaltos como profesional Experiencia de sobra Todo listo para dar inicio a nuestro combate estelar de la noche El referee es Guadalupe García Suena la campana, comienza la pelea Esto es boxeo Telemundo Ford Con guardia zurda Gannigan el Maravilla López Es algo que destacaba Baby Juárez Que es difícil porque aparte de la experiencia de zurdo Y con pantalón tricolor, blanco, rojo y verde Con los colores de la bandera mexicana Saúl Baby Juárez Siempre un peleador zurdo y más experimentado como Gannigan Se complican Por eso Baby Juárez lo mencionaba Y yo pienso que lo siguió muy bien Sabiendo que esa guardia iba a ser complicada Y es lo que tú estás diciendo, campeón Edgar Juan Una victoria esta noche Frente a un boxeo rankeado como lo es Baby Juárez ¡Oh! Se le fueron las piernas Yo creo que lo agarró más bien mal parado Fuera de balance Pero esa es parte del boxeo Te agarro mal parado Y te conecto ¡Ey! Exacto, hubo contacto Yo no soy campeón Pero yo estoy observando que Maravilla conectando mejor Siendo más activo Y el Baby Juárez tira pero se queda corto Desesperando un Baby Juárez Metiendo muy buen jab Gannigan Todo este round Puro jab Jab, jab, jab en la cara Ese jab te desespera Cuando lo tienes en la cara Y te quedas corto Te desespera Ahí ves Toma el paso para atrás Baby Para poder ponerse así Porque se está dejando ahí Gannigan se quedó corto No se salió Desde que empezó ¡Oh! Buena derecha Girando Hacia la izquierda Se acabó el cuarto El boxeador sabe que está abajo en las tarjetas Y tiene que apretar el acelerador Tiene que hacer algo Algo más ¡Oh! ¡Qué bien! Ahora llegó con la derecha El Baby Juárez Otro gancho de Juárez Rápida combinación ¡Oh! ¡Qué buena! Con el jab El Gannigan López Otra buena combinación del Maravilla Otro muy buen round para el Maravilla Sí La verdad que haciendo muy bien de su boxeo por fuera Argos Golpes da la vuelta muy bien Ahí vemos con ese jab Ahí tiraba ese volado pero se quedó muy corto Juárez ¿Cómo está hasta el momento la anotación campeón? Pues yo tengo a Gannigan el Maravilla López arriba Por un solo punto Los primeros dos rounds había un Baby Juárez muy motivado, muy bien, contragolpeando Pero se ha estado pagando poco a poco Será el jab que le han metido ¿Y qué tiene que hacer el Baby Juárez para que haga el switch y entre en esta playa? Pues tiene que dar ese intento nuevamente de contragolpear ese jab No tener miedo a, bueno, pues a arriesgarse Meterse al tú por tú E incomodar a un Gannigan Juárez ¡Oh! ¡Qué buena zurda! Meteo ahora Baby Juárez Y son dos peleadores, el campeón y Edgar Que no se caracterizan precisamente por su gran poder de pegar Correcto No, y algo que mencionó ahorita René Que no le está peleando hacia el lado izquierdo Como se le tiene que pelear a un zurdo Se está metiendo Baby Juárez Cosa que fácilmente saca el pie hacia afuera El Maravilla y le da vuelta Y eso es lo que puede pasar también Misotones entre zurdo y derecho No le queda otra yo creo Y buscó con una buena derecha la cara de Sí, de Gannigan Sí, de Gannigan de Maravilla Y miren qué interesante Perdiendo hasta el momento Sabiendo que está perdiendo la pelea Saben que el Baby Juárez me comentó Diciendo que a mí me gustaría tener en mi esquina A un técnico como el Piojo Herrera Bueno, tiene a su padre Que su padre es un muy buen entrenador Llegó la carrera de su hermano Raúl Raúl Junior Una buena derecha otra vez De Baby Juárez Cerrando con fuerza este octavo ramo Un zurdo de Juárez Juegos artificiales en Boxeo Telemundo Ahí entrando, castigando abajo Meta la zurda también En intercambio El Maravilla López Terminó el octavo round Adler Mars Del equipo de Boxeo Telemundo Claro No, yo estoy que luche para que gane ese quinto título Ya, que gane ese quinto título Lo queremos Estar haciendo lo suficiente Baby Juárez Campeón de este último round No lo creo No, no, no Hizo el intento Pero muy bien de maravilla Lo mandaron a hacer exactamente eso Boxear, darle vuelta Mantener la distancia Es lo que ha hecho muy bien Golpes muy precisos Ese quinto, sexto, séptimo asalto Fueron claves para la gana Ganó cinco De acuerdo a esto oficialmente, ¿no? De acuerdo al campeón Adler Mars Ganó cinco asaltos en forma consecutiva Después de perder los primeros dos Suena la compara Ha finalizado la pelea Después de diez rounds de pelea Los jueces otorgaron Humberto Olivares Noventa y cuatro, noventa y seis A favor de Ganygan López Abran Ibarra Noventa y seis Noventa y cuatro A favor de Saúl Juárez Gelacio Pérez Noventa y cuatro A noventa y siete Vamos, sí, caballeros El vencedor de esta pelea Por decisión Dividida El aplauso para el campeón latino Del Consejo Mundial de Boxeo El aplauso es para Ganygan Maravilla López Campeón Se hizo justicia Aunque uno de los jueces Votó a favor de Desde un principio Se veía que estaban a favor Un solo juez Pero bueno, pues Se hizo justicia Muy buena victoria Después de diez rounds de pelea Dividida 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 Pues, pero bueno, pues Se hizo justicia Muy buena victoria No lo olvides Hay muchos más videos En nuestro canal de YouTube De Telemundo Deporte Suscríbete aquí Dividida 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 Dividida